Este anuario es su quinta edición, se denomina la agroindustria cordobesa 2021-2022, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Visualizamos lo que fue la producción de trigo, que en la campaña 21-22 nos dejó 4 millones de toneladas, pero que en esta 22-23 nos dejó tan solo 900.000 toneladas. Si nosotros no tenemos idea de esas magnitudes, de esas diferencias, es muy difícil que podamos establecer políticas que puedan ayudar a sostener un nivel productivo que después genere los ingresos que nos hacen falta para las distintas actividades en toda la población de la provincia. En maíz lo que vimos es que estábamos alrededor de las 4 millones de hectáreas sembradas, que de esas más de 700.000 se utilizaron para uso forrajero, y esto es importante en nuestra provincia sabiendo que tenemos la cuenca lechera, que se abastece prácticamente con maíz y sorgo para los hilos, para la alimentación de estas vacas de tambo. Hemos hecho un repaso de lo que fue la rentabilidad de la soja de primera, por ejemplo, donde vimos que la caída en la rentabilidad obtenida en el 2021-2022 fue de 10 puntos en comparación con la previa, y esta caída tuvo que ver no por una cuestión de precios del grano, sino que tuvo que ver con un aumento de los costos, tanto directos como indirectos. Esta es la parte negativa que tenemos que comunicar, porque las malezas de difícil control se van haciendo cada vez más frecuentes en las distintas zonas de la provincia de Córdoba. Lo que hemos presentado en nuestro anuario es un top de las 10 malezas de más difícil control, y la novedad es que estamos presentando cómo se comporta este conjunto de 10 malezas en las distintas zonas de la provincia. Cada maleza tiene su mejor lugar para crecer, y esto es lo que expone este anuario, que por ejemplo, la borreria y el botoncito blanco encuentran sus mejores condiciones para crecer y consolidarse como maleza en la zona norte de la provincia de Córdoba, pero que el sorgo de Alepo o el yuyo colorado tapizan prácticamente todo el territorio de la provincia. Así que es una problemática que crece campaña tras campaña. Los arrendamientos en la campaña pasada fueron en aumentos en algunas zonas a consecuencia del mayor precio de la venta del grano y a consecuencia del valor del arrendamiento por capacidad de uso de los suelos. Allí identificamos que la zona con mejores suelos es la llamada zona núcleo, los departamentos del sudeste de la provincia de Córdoba, Unión y Marcos Juárez. Allí es donde se registra el valor más alto de los arrendamientos con 17,9 quintales de soja por hectárea pagada de arrendamiento. Pero a nivel promedio y considerando estas variabilidades en la capacidad de uso, ese valor en el 2021-2022 fue de 11 quintales de soja por hectárea arrendada, igual que el obtenido en la campaña anterior. ¿Cómo promedio? Como promedio, 17,9 en la zona de máximo arrendamiento, de máximo valor de arrendamiento, y 9 quintales en la zona de menor nivel de arrendamiento que es en el norte de la provincia de Córdoba, en el departamento Río Seco. Intuyo yo, por los resultados de este ciclo productivo, va a tener una fuerte revisión de cara a la próxima campaña. Bueno, el anuario está disponible en la página web de la Bolsa de Cereales de Córdoba, www.bccba.org.ar. Allí en el sector de publicaciones está este anuario subido, que es la quinta edición, lo recordamos, completamente gratuitos para todos, que reflejan el comportamiento productivo de todos los cultivos analizados, que son el trigo, la soja, el maíz, el maní, y el sorgo en la provincia de Córdoba. Gracias.